El oficialismo inscribió a Pedro Velázquez como candidato a senador. El diputado, recordemos, fue condenado por fraude al fisco en el año 2007 y eso ha abierto una ola de críticas contra la decisión de incluirlo en este listado parlamentario. La coalición Chile Podemos Más se informó que el parlamentario competirá como independiente en cupo del PRI por la quinta circunscripción de Coquimbo. La decisión no ha quedado exenta de polémicas porque debido al historial de conductas de Velázquez en 2007, recordemos que el parlamentario fue condenado ya e inhabilitado de forma perpetua para ejercer como alcalde también en Coquimbo. Además, el ex militante de la democracia cristiana fue acusado en 2019 de acoso sexual y en 2020 fue detenido por transitar sin salvoconducto. El año pasado también protagonizó otro episodio cuando fue grabado amenazando a dos mujeres en una estación de servicio en la comuna de Los Vilos.